¡Oh! ¡Ostras! ¡Ostras! ¿Te has hecho daño? ¡No! ¿No? ¿Seguro? ¡Madre mía! ¿Estás bien, no? ¿Te dirías que te vayas dar la naiz? ¡Mima! ¡Ay! ¡Qué dura la vida un ciclista, eh! Pero hay que seguir, hay que seguir. Este es el ejemplo, señores. Hay que seguir. Si te caes, sigues. Espera. Espera, que coloque bien la rueda. ¡Ay! ¡Ah, ya! ¡Perfecto, perfecto! ¡Venga! ¡Sigue! Muy buenas, señores. Estamos en la nacional 541 que une pontedera con Ourense. Esta nacional se construyó a mediados del siglo XIX. Ahora nos dirigimos hacia la antigua aldea de Bicho Cuntín. Mirad, mirad esta zona. Hay como una carretera con la línea en medio y todo de los ambos carriles. Está abandonada. Ahí queda un trozo de quitamiedos. Y va por aquí esa carretera. Está todo esto en obras. Y esto es nuevo. Yo no me acuerdo que estuviera esto tan, tan nuevo y tal, el asfalto. Pues parece ser que es hacia allá arriba, al lado de la aldea. Vamos a echar un vistazo. Aquí voy a empezar a empujar la bici porque el terreno es súper empinado y aparte de eso es que esto es una gravilla que, vamos, te patina la rueda, se hunde, te derrapa. Es imposible subir por aquí con estas ruedas de 28. El caminito es súper empinado. Creo que estoy por la dirección correcta. Bueno, se ha puesto a llover fuerte. Me cago en la leche. Hace frío, llueve bastante y no encuentro la maldita aldea. Tengo que marcarla en el GPS y venir con GPS, si no... Yo la había visto en una foto marcada y tal y me había hecho una idea pero, caray, sí que está escondido eso. No me puedo parar porque si no me enfrío. Voy directamente a Pontevedra a ducharme, a cambiarme, etc. Y nada, otro día buscaré la aldea. Está por aquí pero tengo que ir con las coordenadas exactas y no a lo loco. Viendo una foto ahí con todo el rollo. Como la mochila no es impermeable voy a coger las cosas. Se muestran. Esta bolsa de basura. La mochila por fuera, pues mira. Me parece ser que este hotel está cerrado a cal y canto. Efectivamente está cerrado, mirad ahí, cartel cerrado. Ahora que estamos aquí, que esto está lloviendo y tal, quiero mostraros unas imágenes del viernes pasado que fui a marina a unas gestiones y de paso pues me bajé a la playa y allí me apetecía comerme al lado del mar, escuchando las olas del mar y estamos viendo un poquito allí adentrándose en el Atlántico, la ría de Pontevedra. Así que dentro vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Bueno, si sigo aquí me voy a enfriar, así que voy a empezar otra vez a rodar hacia Pontevedra. Mirad qué sofisticado macetero. Han puesto aquí el tambor de una lavadora. Bueno, señores, buenas noticias. Había un señor en la aldea nueva de Bichocuntín dentro de un coche refugiándose de la lluvia y le pregunté dónde está la antigua aldea del siglo XVIII. Dice que el camino es muy difícil y más lloviendo, que habrá mucha maleza y tal. Pero bueno, yo que soy aventurero de andar por casa, aventurero de andar por casa. Pues voy a intentarlo ver, llevando la bici al hombro y tal. A ver si lo conseguimos. Venga, que es una pena dejar esto para otro día. Ahora parece que... ¡Oh! ¡Apare de llover! ¡Bien! Bueno, el hombre me dijo que la carretera nacional, dirección Cerdedo, hay unos pocos metros, hay una casa nueva y está enfrente del sendero que lleva la Bichocuntín Antiguo. Está empezando a llover otra vez al saco y parece que el sendero sí se da ahí. Y nada, aquí pujando un poquito. A ver si encontramos la ilusión de encontrar el sitio de este abandono. ¡Joder! ¡Oh! ¡Las malditas silbas! ¡Mira que rascan, eh! Con sus pinchos. Dijo el señor que es el sendero que está justo enfrente, pero a mí me parece que es aquel de allá enfrente. Ese que se parece más despejado. Ajá, mirad. Primeros vestigios. Un molino. A ver si el cami... ¡Ay! ¡Se me pincho! ¡Caray! Ya me dijo el tío que el camino era muy jodido. ¡Ay! Estas zapatillas con calas. Pues aquí no hay más camino, eh. Y si hay camino... Está... ¡Uff! Pues no sé qué os diga. La verdad que las indicaciones del hombre estaban claras, pero no sé. Estaban clarísimas porque era una casa nueva. En mitad de la nada ahí en la carretera y enfrente el sendero. ¡Caray! Con la aldea. ¡Las narices! Ya os digo que si eso vengo otro día con el GPS porque... El camino está chulo, pero ahí termina. Está esto peligroso porque, claro, con la lluvia resbala todo. Vamos a ver. Mira, el techo todavía... ¡Uff! ¡Qué peligro! Ya que no me meto. Ahí está la piedra de molino. Un trozo de... de molino. Un trozo de... de molino. de molino. Y nada, poco más que ver. Naturaleza pura y dura. Salvaje. ¡Maldita aldea! ¿Dónde estás? ¡Aldea perdida! Estás tan perdida que no te encuentro. Bueno... Ha sido un segundo intento, pues nada. Estoy al lado segurísimo, pero... ni idea, macho. Está camuflada, camuflada. Y... está lloviendo más que antes ahora. Aquí no se nota tanto porque está todo... cubierto por la... por la arboleda. Pero... está lloviendo bastante. Cuando llueve tanto, mejor... mejor refugiarse y no pedalear... para que pare un poco la lluvia. ¡Ajelito! Mira, aquí estamos. En el... en el... en el... en el laguito... que hay por debajo de Munchen. Que... tú por aquí... siempre venías con tu bicicleta... y eso. en este. En este. ¿Vale? Y vamos a hacer una ondita de... no de bicicleta... pero sí de piragua. Ahí estoy con mi novia. Y... bueno... Ahí... está mi novia... con su... con su... con nuestro kayak... doble. A ver... y vamos a hacer... una rutita... por estos... lugares. Venga... un abrazo. Hola, hola, hola. Aquí estamos... en el medio de la nada... bueno... aquí hay otra persona. Estamos aquí... haciendo una rutita... de kayak... con la Scooby... 2XL... de la marca Norton... eh... Nortic... ahí está. y bueno... vio un poquito nublado... pero... bueno... tampoco hay... que... quejarse mucho. Tenemos aquí... el octubre... muy... coloreado... con los árboles... en tonos... rojizos y amarillentos... típicos del otoño... y... un beso para todos. un beso para... 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 un beso para...